Bueno, muy buenos días, mi nombre es Juan González Daniel Pizarro y voy a presentarle un pequeño estudio que hicimos en el hospital donde comparamos la dosis de radiación recibida en los escáneres de cerebro con y sin el uso del sistema de modulación de LAS. Obviamente agradecer la oportunidad de poder estar aquí presente. Como modo de introducción, sabemos que la tomografía computada es uno de los exámenes más comunes dentro de toda la imaginología, pero el inconveniente es la radiación ionizante. Y uno de los estudios más frecuentes también es el escáner de cerebro, sea sin contraste o ambas versiones. Por ende, se hace imprescindible protocolizarlo de todas las maneras posibles, tanto de la ejecución como de la dosis, para poder hacer que sea la menor posible. En este estudio lo que se propone es comparar la dosis entregada en el estudio de esta región, comparando el uso o no de la modulación del LAS y contribuir así a la disminución de la dosis entregada al paciente sin afectar la calidad, obviamente, diagnóstica de este examen. Por ende, se van a comparar los parámetros para poder llegar a la conclusión de que la modulación de la corriente disminuye en un buen porcentaje la dosis final entregada al paciente. Como hipótesis, por ende, decimos que la utilización de la modulación de corriente del LAS en el protocolo de tomografía computada de cerebro en un paciente adulto, permite la disminución de la dosis manteniendo la calidad diagnóstica aceptable. Como objetivo general, se va a contribuir a la optimización de las adquisiciones en TC cerebral a través de la utilización de la modulación de la corriente del LAS, buscando obtener exámenes de calidad diagnóstica con la mínima dosis de radiación posible. Objetivo específico, primero crear un protocolo de tomografía computada de cerebro para que el paciente adulto podamos en él utilizar la modulación de LAS, luego comparar el protocolo existente que ya se estaba utilizando en el servicio, y lo vamos a comparar con este protocolo nuevo. Evaluar la calidad de imagen de los exámenes con ambos protocolos y correlacionar obviamente la calidad de imagen y la dosis de radiación en ambos exámenes. Siempre es importante tener un escenario inicial, nosotros teníamos por 12 años, un equipo de 6 filas de detectores, un Siemens Emotion 6, y las distintas empresas que nos prestaban servicios de informe, más los colegas a cargo, dan una dosis aproximada de 500 miliamperes. Eso era fijo, por ende era bastante irradicioso al paciente. En el 2019 nos llegó un equipo, un Canon Aquilium Prime, y se corrige esto a 3.50 según nuestra neuroradióloga del servicio. La propuesta era obviamente poder usar la modulación de LAS y no un miliamper fijo. Como materiales, ya mencioné que tenemos un equipo Aquilium Prime de 80 filas de detectores, estos son de 0.5 milímetros cada uno, y cuenta con un sistema de control automático de exposición llamado Short Exposure 3D, que va a modular la corriente del tubo. Como materiales, tenemos entonces también ambos protocolos. Aquí la gran diferencia es que en el de sin modulación tenemos un miliamper fijo de 350, y en cambio en el de con modulación vamos a utilizar la exposición automática con un máximo de 350, para hacerlo comparado. Dentro del muestreo tenemos pacientes adultos entre 19 y 88 años, se cogieron 40 pacientes de forma aleatoria, a 20 de ellos se les asignó un protocolo de sin modulación, y a los 20 restantes, con modulación. La metodología primero se generó una evaluación de la calidad de imagen, y para esto se generó una encuesta que incluye criterios anatómicos que se exponen en la guía europea de escáner de cerebro. A los 40 exámenes se les pasó al médico radiólogo local, con experiencia en TC de cerebro, y para el manejo obviamente de las imágenes se les quitó tanto la información relativa a la identificación del paciente, como los parámetros técnicos y protocolos, y solo se les entregó un número correlativo. Aquí está la encuesta, ¿no es cierto?, en donde se podía visualizar los distintos tipos de parámetros para evaluar la calidad de imagen. Como segundo punto, la evaluación del ruido, se eligió, ¿no es cierto?, elegir el ruido con tres ROIs circulares de un centímetro aproximadamente, y se medían el núcleo caudado, sustancia gris y sustancia blanca, como en la imagen que yo les muestro acá. Acá están los tres ROIs. Y finalmente, la estimación de la dosis se hizo con los datos que nos entrega al finalizar el procedimiento. Esto es el TDIVOL y el DLP. Por ende, nosotros con los parámetros que nos entrega el equipo, hicimos el cálculo de la dosis efectiva, mediante la transformación con la tabla de dosis efectiva. Y finalmente, como resultado, la evaluación de calidad, un 98% era para exámenes sin modulación aceptable, y 96%, o sea, una pequeña disminución. En cuanto al ruido, aumentó el ruido, obviamente, en la modulación, pero levemente. Y finalmente, la dosis de radiación, tenemos que tanto en el TDIVOL, DLP y la dosis efectiva, hubo una reducción aproximadamente del 40%. Por ende, como discusión y conclusión, se dice que, dada la gran cantidad de tomografía computada que se hace en el último tiempo, debemos protocolizarlo. Y por ende, nosotros decimos que al utilizar la modulación, se logra reducir un 40% aproximadamente la dosis recibida por el paciente. Así que claramente es muy importante este cambio a realizar. Esa es mi bibliografía y muchas gracias.